como se encuentran el día de hoy amigos exploradores chidos en esta ocasión nos encontramos en estate island y estamos visitando uno de los moles que tiene estate island y el más según es el más viejo de este lugar y vamos a recorrer a ver qué tal está se ve interesante y para llegar en este lugar en estate island mall es un poco retirado porque me tomó una hora en el tren media hora en el ferry y una hora en el autobús así que pues prácticamente nos hicimos 33 horas de viaje pero vale la pena por el lugar aparte que estamos acostumbrados a ver edificios de donde nosotros vivimos y aquí es prácticamente como es un pueblo y lo más chido de este día es que no hace frío pues podemos recorrer a nuestro antojo sin preocupaciones nos vayamos a congelar bueno este lugar si me sorprende en ese banco que está atrás de nosotros no sé tiene mucho que lo vi en México pensé que ya no existía hasta que lo vengo a ver en este pueblito de estate island mall ven que tan elegante está este mod de estate island lo que más me gustó es que no hay mucha gente como la el mod de manhattan o del bronce lo interesante es que de que no hay mucha gente y no nos apegamos mucho a uno al otro por el motivo de la pandemia y eso nos favorece creo que a todos pero no sé qué tal se pone los fines de semana porque hoy es entre semana y lo que puedo ver aquí en este amor que podemos encontrar todavía precios de dos dólares que en bronce ni en sueños los vas a encontrar pero el problema es que está muy lejos para venir a comprar hasta acá pero si como les contaba si tienen tiempo suficiente pueden venir y aprovechar los precios accesibles y súper accesibles dos dólares es realmente te debes de llevar unos buenos pares de ropa para que valga la pena el viaje la parte que los precios son accesibles y la ropa es de buena calidad así que pues si vale la pena el viaje como les comentaba no se arrepentirán si algún día lo van a visitar este es uno de los distritos más olvidados de todo de todo nueva york porque muy pocos turistas llegan y aparte no hay mucho transporte público solo que pienso que puedes tener carro para llegar a otros a otros lugares no sé no estoy seguro no quiero afirmar de que no hay transporte pero hasta donde yo vi que si me tardé para llegar el único transporte que hubo este el mta de la ciudad de nueva york pero no sé cómo que otros servicios públicos existen aquí en estate island pero lo único que puedo si afirmar es que es un lugar tranquilo no hay ruido como usualmente estamos acostumbrados a donde hemos visitado algunas partes de nueva york pero este si realmente un lugar hermoso donde podemos respirar aire puro sin ninguna contaminación y entiendo perfectamente porque no vienen turistas en esta isla porque no tienen lugares emblemáticas en este lugar si en realidad también tú tienes muchos días libres como yo también aventúrate a conocer estate island y conocerás lo desconocido de nueva york amigos exploradores chidos hasta aquí terminamos con esta aventura no olviden compartir suscribirse comentar y darle like y nos vemos en el siguiente vídeo y los dejo con esta puesta de sol tan magnífica en estate island aunque no calienta mucho pero se disfruta con esta atardecer tan magnífica y espero en verdad que hayan disfrutado nuestra aventura de hoy como siempre nos vemos en el siguiente aventura en la próxima semana si el tiempo lo permite como sabemos el tiempo no es muy favorable que digamos ven que es temporada de nieve agua nieve lluvia como en este caso tenemos la montaña de nieve que todavía no se ha desaparecido y cuando hace frío o está nevando soy muy perezoso para salir y